Señores, regresamos para esta segunda semifinal de la Copa Twister que se juega acá en la cancha de los colonizadores Campeones Twister Cup que es el torneo que estamos jugando a través de Voces Callas Señores, lista la nómina de Lupi de M4 Así está, hacia acá, mirando hacia acá Exacto, mirando hacia acá Por favor, gracias El señor de Lupi es el equipo que enfrentará a M4 Le doy la nómina, número 30, Jimena García, Manuela Huitrago, Luisa Pineda Voces Callas en directo, sí Jensi Rodríguez, Viviana Grajales, Daniela Huitrago, Laura Galvis El técnico es Valentina Tavares M41 con Valentina Díaz, Elizabeth Franco Está igualmente... Uy, se me quedó el nombre Camila Intero, el 18 Mariana Aristizábal, 15, Catalina Montoya El 29, Alejandra Sánchez Alejandra Páez, el 11 Dayana Rivera, el 3 La 9, Patateana Ocampo Y el 7, Luisa Ávila Luisa Ávila, el director técnico Santiago Está haciendo la oración diaria por parte de la persona encargada del torneo La que siempre está... Y siempre antes de jugar Tiene la oración, ¿no? La costumbre que hace la Copa Tuisa Este torneo que está por llegar a la final Tenemos la segunda semifinal Ya tenemos un equipo clasificado Que es Huracán Fuxal Busca el finalista entre Lupi y M4 El partido que se va a jugar a continuación Ya tendremos el aplauso Por supuesto, los árbitros Van a saludar las chicas A los jueces Y por supuesto Al equipo contrario El equipo de Lupi Lupi Tiene un uniforme de medias negras Vivo morado Pantaloneta negra Camiseta con vivos morados Por su parte El equipo de Lupi Es el de blanco, ¿no? Donde están las mellizas Donde están las mellizas Señores Nos vamos a ir al partido Esperemos que salga un bonito cotejo Un bonito encuentro Este que se juega acá En la cancha de los colonizadores Partido de la semifinal del torneo Un partido parejo No da la impresión Que es muy parejo ese partido Cualquiera de los dos De los que tenemos en competencia 3 Hay que decir que Acá sal marca una diferencia Marca una diferencia En el tema de Lo que es su rendimiento Y lo que ha hecho Durante todo el torneo Tiene dos jugadoras Que lo dijimos hace unos minutos En el caso de Natalia Espinosa La número 20 Y también El caso de La jugadora Venida de Samaná Que digamos Que sí vamos Tanto es la mejor jugadora Del torneo Una de las mejores Tocos Para el equipo De la calle Estamos hablando de Mirchel Alza Señores todo listo Para que tengamos fútbol Acá en la cancha Del sector Don Carlos Lista las nóminas Todo listo Para ese partido Que va a arrancar La combinación Todo organizado Ya están acercosando Para la foto De ese gol Silvio Muy bien organizado El evento Pero que con la llave Sí Hoy es Presantado Vamos a mirar Entonces Alexi Venga Lista Lista Pero ya M4 M4 Vamos a ver M4 Tengo los números Acá M4 Mariana Río Mariana 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 Alguna vez La dirigida La dirigida El conjunto Carlos La dirigida La dirigida Y la dirigida En los últimos En los últimos Los números Viva tarde Con Blanco Con Franca Es un informe raro Un informe bien raro Puede ser parecido A Roma Cuelo blanco Con visos En el pecho Marroniza Le doy los números Para que los chuleen Por favor Ocho Hablamos de Viviana Gragales Viviana Gragales Está Daniela Daniela Buitrago 17 17 Está La cortera La cortera es la de siempre La 30 Viviana Gragales María Gragales María Gragales Y está ella Que es la capitana Carmen Silvio nos ayuda Por la menor La menor La primera Y nos queda faltando Una No, no, Carlos Todas las titulares ¿De qué pico? ¿De qué pico? Tenio Pihueca Mariana Gragales Manuel Aguitrago Luisa Pineda Mariana Gragales ¿De qué pico? Sí, señores Vamos a ir Por M4 Por M4 Por M4 Arisizaban Está Franco La 10 Está Daniela 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 Buitrago Sí Nos queda faltando Mariana 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 ¿De qué pico? ¿De qué pico? La filadora ¿De qué pico? Daniela Mariana Atrás ¿De qué pico? No la deje No la deje No la deje No la deje Ximena Vuelve Vuelve Se repite Buena Paró Lo que intentaba Con la número 17 La niña Un trago Que era la que inventaba Un trago ¿De qué pico? La niña La pico Que se viene No la deje 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 De la frontera Camila María Quintero La pelota Se va a poner en el palo Y es la intención De la capitana Carlos Del equipo Llego La mano La pelota María Camila Quintero Le pegó Durísimo Arriba la pelota La que juega en punta Por parte del equipo Por la salida Por la capitana Interesante De mi vuelta 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 Jardines A primera Que la portero Y a vuestra ¿No? Así va a su pilar La verdad es que ponemos El primero Trae al largo Le pega muy bien A la pelota La salida ¡Ay! La puerta Y se vuelve No hay que ir a tomarlo Pero terminó golpeada ¿Quién es la que queda Golpeada? Elizabeth Elizabeth Sí Franco La que queda golpeada Muy golpeada Franco Y la pelota Que va por fuera Y quedó afuera Sí, claro Exacto Por favor Gracias Daniela Tavares Daniela Tavares Daniela Tavares Huetrago Daniela Huetrago Que le pega A la mano De ese huetquiló Camila de Tanco Ahí, ahí, ahí La sacaron Carlos de la raya La afuera de la raya La jugadora Marcada con la número 21 Jensi Rodríguez Es una doble punta De patita Y en la raya Y en Camila de Quintero Se juega muy bien En Camila de Quintero El balón cayó Entró Que está hecha En la casa Sí En la casa Y el que Ya la recuperaron Ya la recuperaron Porque es que este que Llegó Sí, pues Más parecido A un buen de salón Sí, me disculpan Por esa Pero parece Más un buen de salón Ellos me insisten Que no Acabo Muy trago Para un poco de la malla Se dio M4 ¿Sabe por qué M4? Es el homenaje Que le hacen A una compañera Que falleció Y el equipo De ahí en adelante Se llega a mandar M4 No sé Ya distizaba La toma Mariana Le pega de punta Largo arriba La pelota Y por fuera El saque de punta Palo de la mitad De la cancha Le va a tocar Vuelve 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 ¿Qué dice el juez? Hasta El paico Va a pegar Daña Me guía Me guía Tiene a Arisizábal Por el centro Sin marca Para que le pegue Por potencia Va a pegar Daña Vamos a ver Como vuela Como vuela del cobro Psssss Se gane Intenta Camila Y viene la portera Muy rápida La portera Muy rápida La portera El abogado Palón portero Franco que toma Camila que toca Ahora si sabe que quiere llegar Se ve largo Te interpreta bien el juego No pasa No pasa No pasa Ahí está Ahí está La número 21 De LUPI Orlando De César Orríguez Y a la portera Hablamos de María Tintero Primera de conjunto Para el equipo De Ecuador Liliana Grajales Que se hace a jueves Leó que la capitana Luisa Pineda Que está por derecha Por izquierda Me guía Que está metida en cancha En propia área Me guía Al contrario Dice el juez Que por favor Cierren las manitos A la hora De el recobro Para que no les van a Cierre el camino El campo Que viene la barra Como veras pegadoras Jensi Que pega Jensi En el rebote Llega Toca el palo De atrás Jensi Que deja para De la jales Toca el corte Llega Llega Camila 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 Dice hermana Vaya Lo vamos Una 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 Cambia arriba Cambia arriba Dice Damián Vado ya serna Gracias por transmitir A propósito Abra Se va a cobrar largo Balón La capitana Le va a pegar abajo Casi sorprende La jugadora De el equipo Lo decía Le va a pegar Paria Nariz y Saba Le pega Vuelve 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 Ta que atrás Aquí atrás La pelea La pelea La pelea El balón Le quedara Dolan enmarca una por delante Y la portería por detrás Para dejar Mi Lobús el contacto con la pelea Se le hace были No ahora que el equipo es único y hay mucha posibilidad de hacer pega el trago Daniela que va a la marca se le pega ahí bien en la barredora abajo y va a progresar a Daniela Mejía le pega a Daniela Mejía le pega a Daniela Mejía le pega a Daniela Mejía y le pega a Daniela le pega a Daniela Mejía sí un desgraciado, Cárdenas. Sí. Exacto. Ahí tiene que esperar. Le ganó Franco. Le pecan al piso. Le pecan al piso. Estaba... No. Ahora. Eso. Busca un jugador sala femenino desde el sector de Los Colos y el Sabres en la ciudad de Manizal con el doctor Humberto Monterrizón Ha de especializado. El equipo es un equipo de salud en la alfa consumita con el doctor del acero. Otro con la selección está pertenece. Bueno, lo venimos para acá por el tema del sol y qué pasó, no entiendo. Pero en segundos tiene que ser allá. Definitivamente. ojo le pega bien franco a la pelota le pegaba muy bien Mariana a la pelota se le demoró demasiado y por eso estaban diciendo que tenía que ahí ahora lanzamiento de costado y un ataque para M4 le chocan la pelota tocada esquina, esquina vuelve, vuelve vuelve, vuelve se le da por costado se sigue cogiendo los primeros 21 y un golpe en su espalda es la que va a cobrar a Jensi no le dejen pegar no le dejen pegar tampoco no con corto ese balón volazo volazo Carlos volazo Carlos Carlos volazo volazo le pega la número 8 no lo tiene que picar no lo tiene que picar no lo tiene que picar nada Tengo un trago para meterse para meterse uno por cero que Scarry está diciendo no a él filtrado estoy igual depending no antebar no Carlos totalmente diferente tenía que picar en lado gente para europeo se encontró a uno de la grade de la�� que вкус tenía un trago para cambiar la ingresión del balón por cago y es por el ritmo que puede ganar es tipo de portero arriba Grahal en la portera que intenta salir así una magia corta más, vuelve a la portera, a la portera a la portera, a la portera y atrás Jensi y es que el Gabriel está muy competente y es una potencia y es falta sobre él y es la segunda que tiene el arco de frente ojo puede hacer esa morada y que ella le pega o va a tocar dice que no, es aquella puerta es a favor del equipo de 12 minutos 12 minutos de juego 12 minutos de juego ahora en el corte un trago a ver largo a Carlos que hay la caga de Valentina la contra a una contra de familia de Valentina la contra de familia acaba de entrar a la caga del minuto 13 la contra de familia con el número 29 de Valentina por la parte de la creación que se trata de la caga muy bien lo vives en el primer partido a tu coja está muy bien no, y acá el baloncano salió donde iba el baloncano a la crucepa a la crucepa llegó muy bien y la gran portera Valentina de Dios hoy del campo y más entre los 25 de los mejores precios del mercado la carrera de 20 número 26 24 y de los 25 hasta el 10 511 87 hasta el 10 511 la próxima de la 24 llega la número 5 de Dios y Carlos la de Cárdenas llega también la otra de la 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 Camila Renzi que intentaba Jensi que intentaba Trajales Ay, se quedó a Cárdenas la de 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 la Camila 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve! Esa era Daniela Muchina con la noticia, la que llegaba Pero se está poniendo más fácil para la ciudad Estábamos dando bien bien Estábamos dando bien bien Estaban dando bien bien Estaban dando bien bien Estaban dando bien bien ¡Bien! Y ahí viene el saldo de la pancámara ¡Vuelve! ¡Vuelve! Se llega a nuestro tráfico Dieciséis del primer tiempo Todas se meten atrás, ¿no? se acomodan, claro, claro, y es bien aún así, posibilidad para pegar, otra vez, otra vez, para ejemplo que tira, y ya que llega, que van a salir muy buenas, muy buenas, el empate, el empate, la pelota no se muera, no hay un tiempo pedido, si quiero hacerlo, no se quiera, tan simple, no hay un tiempo pedido, no hay un tiempo pedido, no hay más, cumplimos 25 años con los mejores presos del mercado, en cuenta los de la carrera 2926, 34, Instituto de Cultura y Tulum Organizador de la República, Café Legos, en el segundo piso del Centro Comercial Cable Plaza, en el Parque de la Pucra, en el sector de la Manuela de la Rodía de Minizales, en el sector de la República, y holding donde la mangelación agpurpose Brief de la Rodía de la Navidad de la Pucra, vamos a dejar largo bien hombre, los retrasos Cárdenas bien es la que hemos dicho no le piten como país es la que hemos dicho choca, chocó palos divididos se termina chocando contra la jugadora del equipo de bueno porque tenemos un duelo muy bueno la caída de arriba es espectacular no no la cosa se encancha vamos a ver se reponde y vuelve y juega la pelota por arriba la pelota palom por largo Franco con la pelota la mira 10 pisa la marca muy cerca a ella chaleo que sale vuelve para Franco y cobra vuelve y se repite va a pegar pero ahí la pelota vuelve y sale en esta un 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 poco fuera Tocan Gragales Gragales Intentaba El trayecto para ese franco Para no dejar pegar un progreso Va a pegarle a Pineda La buenísima Pineda Ojo Rápido, rápido, rápido La reformulación La reformulación para el equipo De una clase Hay que quedar de salida Con un ataque para el equipo Daniela ¿Cuánto dio el señor? Dos cuarenta por dos En el En el programa oficial Daniela y el bien Gragales Lleva tres, cuatro taladas de gol Hay que desinfluzarnos Días que es La que no está pasando Pero la reformulación Que se llama Padre M4 Cambiando al rey Y de bueno Que por aquí De la línea De la parte Que va a ser Que la norma Que fue en el Que la reformulación Que viviera ¿No? No, no, no 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 el cobro por eso tienen que repetir el cobro para el equipo el problema es que el equipo está un índice al frente es la persona que va a sacar de costado la voz y llega en marcha con ella pero la persona es la persona La esquina tiene que salir y terminando con el tema de un tiro de esquina, no pasa nada. Otra vez en la esquina, se va a dar al revés. ¡Suscríbete! ...a ubicar en otro lado. Andamos a poner, como diría alguien, ¿no? Sí. No, yo lo llevo. No hay problema. Señores, ha terminado la primera parte de este partido. Entretenido, Carmen, ¿no? Sí, el partido de vida y vuelta, ¿no? Vamos para la izquierda. Vamos para la izquierda. ¿Qué dice Don Silvio? ¿Dónde quedamos mejor? Ya. Señamos el segundo tiempo, ¿no? Señamos el segundo tiempo. Un segundo, ¿no? Con la entrada y salida de personas aquí, ya vamos a tener, entonces, a próximos donados aquí. ¡Carlos! Vamos a tener, entonces, a Carlos Castro, el organizador de esta primera Twister Cup Merida de Manizales. Bienvenido, Carlos, a Voces Caldas y el balance a esta altura del campeonato, ya con miras a buscar el segundo finalista de esta Copa para la tarde de hoy. Un parante muy positivo, un segundo muy vibrante, muy emocionante, la primera es una tercera emociones, un partido que pensamos que se genera en la final de este punto final en el último segundo, fue gran conceder a mi partida. Muy emocionante, las finales, las finales, esta partida también se ven ante la Nústic, y el equipo de M4, también un partido muy interesante, un parante, como el partido especialista, todo torneo, sensaciones, torneo alto, y un muy buen balance. La premiación, nuevamente, para que los internacionalistas sepan, desde una vez nos acompañen hoy, tres de la tarde, tercero y cuarto lugar, y a las cuatro de la tarde, la gran final, primero y segundo, la premiación de este punto. en nuestro primer puesto, tres millones de pesos, segundo lugar, un millón de pesos, tercer lugar, trescientos mil pesos, que hoy vayan a cien mil pesos. Muy buena premiación, ¿vas a alguien de la Vigalía? Sí señor, tenemos confirmada la presencia, el Chico de la Vigalía, y la Vigalía, que bueno, hace presencia, entonces, la alcaldía de Manizales, de este tipo de eventos deportivos, que cubre la autoridad de Manizales, creo que, ha sido todo un accidente, y deja las puertas abiertas, para que, en el próximo año, se venga una semilla copa. Sí, total, en eso es lo que estamos trabajando, y nos seguimos trabajando en ello, para hacer, pues, el segundo torneo, de Manizales, de Twister Cup, y ya abrirlo, además, que esta es la primera versión, y para que nos propieda, como hacemos la organización, de los torneos, como los dos, y creo que eso, nos abren puestos, para hacer otro torneo, y más torneos, que se deben tenerla. La invitación, para que, las personas que nos siguen, ni vengan, ni acompañan, ni abandonen este sitio, como cotidianamente, lo están haciendo, hoy, a las 3 y 4 de la tarde, en la rápida. Sí, a las 4 de la tarde, y 3 por el segundo, tercer y cuarto puesto. Los invitamos, a que nos acompañen, aquí, en la cancha de colonizadores, y tenemos este lindo espectáculo, y damos un futsal agradable. Él era, Carlos Castro, nuestro organizador, de la primera, Twister Cup, Feria de Marizales, con el balance, que tenemos, desde el primer centame, de la ciudad de Manizales, en el sector occidente, la capital caldense, más exactamente detrás, del monumento, a los colonizadores. señores, señores, y hoy, estaremos, en, Café Legos, si desea un buen café, si desea un capuchino, o los mejores cocteles, visítanos, en el segundo piso, del centro comercial, Cable Plaza, y, durante esta semana, don Silvio, vamos a tener música, en vivo, igualmente, estamos con, el parque de la fruta, en el sector, de la Manuela, si usted quiere conocer, más de 103 especies, de frutas, o quiere disfrutar, de una gastronomía, saludable, pues, visítanos, estamos totalmente, abiertos, durante este, estas fiestas, de Feria de Manizales, en el sector, de la Manuela, en la vía, al corregimiento, de Anauca. Quedó muy mal, la señorita Díaz, con la coche, tiene que bajarse, la ciudad de todo, para que le hicieran un masaje, en la pierna izquierda, del lado del mundo, para que le doler muchísimo, porque esto es cemento, si, no es lo mismo, se caer en, en arena, en arena, o en pasto, que en el frío, cemento, como se dice popularmente, Carlos, quedamos muy bien acá, no, Silvio, quedamos muy bien, quedamos muy bien, si, claro, quedamos en, estamos en sombra general, en sombra general, a propósito, ahí arrancan los todos, no, primera, no, es la novillada, la primera corrida de toros, hoy es la novillada, a las 3.30 de la tarde, en la monumental plaza, de toros, nosotros los del toro, bueno, señores, se va a iniciar, el segundo tiempo, esperamos de que hoy, don Santiago, esté, en perfecto estado, y que nos acompañe, la noche, con el resumen de, no, es casi imposible, a ver, la que está de luna de miel, no, ya sigo a la ciudad, ya sigo a la ciudad, pero es imposible para él, porque, cuando comienzan los festejos, el tema de la pandemia, vamos a ir para la segunda parte, de un partido, que pierde, el equipo de, M4, M4, sobre el lúpido, gol por cero, vuelven las cuatro, Aristizábal, Daniela Mejía, Franco, y, la niña, marcada con la blusa número 3, ahora si hablo de Camila Quintero, bueno, Camila Quintero, la porteros Díaz, por su parte, el equipo que tiene en el frente, Newpi, está con, el número 21, estoy hablando de la, jugadora Jensi Rodríguez, la portero Grajales, Quintero, que es la número 11, está, muy trago, está por fuera, y, la número 8, los palones, la mitad, el Quintero, la tiene Quintero, le toca la puerta, la salida de la portera, excelente, la portera, Carlos, muy buena portera, la jugadora del M4, no pude, mire, la jugada es la siguiente, si, la jugada es, el fondo, salió ella, con los pies por delante, y tomó, la pelota, que le va a pegar al balón, que le queda, el Mariana listizaba, y que se duele, porque le pegó en su vientre, estoy hablando, la jugadora marcada con blusa, la parte baja de tórax, la parte abdominal, acá, no he podido entender esta, a dónde la tiran, no sé, pero bueno, siempre la hace, la hace Daniela, tirarla allá, es más bien, buscar un pasador, la pasa. Hemos sido reiterativos, en esa, búsqueda de la segunda jugada, para poder buscar, opciones claras. ojo, muy bien, muy bien, Daniela, llega a obturar, el fuerte remate, que intentaba, Mariana listizaba, al cobro, Arisizaba, a ras de piso, Jensi, y la portera Grajales, que la pide, y entero, que la toma, no logra tener, un control dirigido, y va a servir posición, a favor del equipo, de, por parte de, Daniela. heladería y pizzería, la viña, estamos a un costado, de la alcaldía de Manizales, en la calle 18, número 21, 52. Quintero, en la salida rápida, pues se volvió lenta, Quintero, espero que alguien corriera, el desmarque, lo hizo hacia afuera, la número 17, estoy hablando de Daniela, y trago, pero no puedo, con nadie la pena. Ahí hay una, hay un error de posicionamiento, Silvio, los dos aleros, no están acompañando esas salidas, claro, la respuesta, y la rabia, de la jugadora, marcada con la blusa, número 11, Luisa Pineda, es asertiva, porque no encuentra, y por consiguiente, se le va el balón, entonces el Thiago. Muy bien, muy bien, juega hasta número 11, Carlos, Luisa Pineda, pero no encuentra, como que alguien, la socia, sí, la socia, leal, ojo, Mariana Lissi Zabal, toca atrás, Mejía, con la risicidad, tiene a Franco, no, previo de tirar la larga, y aparece Jensi, Rodríguez, va a tocar, y la pelota que va desviada. está tratando, M4, de presionar la salida, del equipo Nupi, va a pegar nuevamente, Mejía, largo y fuera, no va, no pasa nada, si hubiera sido gol, con la misma jugada, cantada, ¿no? Sí, a lo largo, toca Aristizábal, reviene Aristizábal, y la pelota termina siendo, la, desviada, lanzamiento de costado, en ataque para M4, Jensi la saca, y no siguen aprovechando esas oportunidades, ¿no? Franco, que va a cobrar, toca el corto, con el contrario, Jensi, se va, y la pelota, la pelota, para las partidas, no acaba de meter, sin encajar, sin ganar, para ninguno, de los dos equipos, sigue ganando, el equipo que tiene la pelota, Rodríguez, toca, para Quintero, Pisa, muy buena jugadora, Pineda la once, muy buena jugadora, va hacia atrás, tiene muy cerca a Buitrago, pila por arriba, por poco, por poco, llega Viviana Grajales, a ese balón, lanzamiento, de costado, un ataque, para el equipo Niupi, va a pegar, la número 21, Yensi Rodríguez, le pega, y en el trayecto, se interpone Mejía, Daniela, y eso está en la reposición, cuando ya hicieron la variante, lanzamiento, de esquina, para el equipo, de Niupi, llegó, ya no va a decir, quien llegó el partido, la número 29, Silvio, bueno, estamos hablando, de María Sánchez, Camila, que es, Mayra, perdón, Mayra, Mayra Sánchez, Quintero, Toca atrás, Rodríguez, Rodríguez, la presión, diga, ninguno de los dos equipos, presiona Camila, no, hay mucha libertad, para poder salir jugando, con balón dominado, pero ninguna de las dos, tampoco aprovechas la circunstancia, Silvio, para ganar, se tornamos patrocinado, por el grupo, EPM Check, veo en el aviso, llegan, muy inteligentemente, digan, que la pelota salga, se meta, porque no vale, tiene que haber un toque a alguien, para un largo, Camila, Rodríguez, vuelve y recupera, dice que no, que la pelota había salido, se golpeó, a mí, por habernos movido de allá, se golpeó la niña, Silvio, hay que agradecerle, a nuestro director, por la consecución, de esta carta, tan bacana, y por fin, a la sopa, ¿no? Vamos a pasar, antes, pasan a darle, a la que cobra, el carajale número 30, toca y pasa, sobre el costado, y le voy trago, el pase, y atrás, le he pegado, Villana Gragales, Carlos, por poco, buena triangulación, entre las jugadoras del equipo, pero lo tenía todo, ya, la jugadora Luisa Pineda, para hacerlo, y no lo explico, porque, vuelve y saca el balón, para quien entraba, y rebeldemente pega, en el poste, de la mano derecha, la portera Díaz, y se salva el equipo M4, del segundo, ha estado más cerca, del segundo, que el empate, del equipo de M4, y creo que, ya está haciendo méritos, Luisa Pineda, para ser figura, del partido, el equipo Pintero, del equipo Pintero, del equipo Pintero, del equipo Pintero, Daniela, el día de la pelota, cuando Pintero, dice la turno, que no había falta, fue que, sentaba, Daniela, la pelota para el que falta, dice la ruta, y se va a fijar, la pito, retrocedió la jugada, Silvia, y la falta, sobre Franco, al número 10, la que la cometía, la 17, Daniela Huitrago, primera, de conjunto, en el segundo tiempo, para el equipo, Daniela Huitrago, Daniela Huitrago, el equipo Pintero, el equipo Pintero, Largo, la para del pecho, Cárdenas, y anticipa, y la pelota va, para el gozado, Cárdenas, ya está en cancha, otra vez Carlos, estamos hablando, de la jugadora, marcada, con la blusa, número 5, por Gragales, y de Gragales, a Rodríguez, que la toque, en la trayectoria, para que termine, por meterse, pero no, ojo grande, que pena, que pena, pero salió, por la jugadora, no le dio la distancia, termina pegándole, a Franco, y es, Pintero, muy, bien, ejecutado, es una jugada, muy parecida, a un primer tiempo, con la diferencia, que en el primer tiempo, si busco primero, el balón, lo contacto, y después, en la segunda narración, la contacta, ahorita no, ahorita es, el choque, o el golpe, la jugadora, si, contacto con el balón, y muy bien el juez, pita la pena máxima, para la oportunidad de empate, para el equipo M4, y sabe, que no hubo mala intención, solamente, el balón, dividido, no mide la distancia, y termina por golpear, pero mire, no tanto, equivocación de la portera, sino, de, la jugador, que hace, de poste, que no estaba en el sitio, en el sitio, pero, una hacia adelante, la otra atrás, no tenía, la bobada de adelante, para doblar las manos, y por eso, llevó la peor parte, Franco, pedí que iba a pegar Franco, y, termina, Mariano, el desgaste, de los partidos, maratónico, el torneo, termina por desgazar, ella la goleadora, le piden que le pegue, pero no quiere pegarle, pero, Carlos sigue trotando, Carlos, y, amarilla, 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 novedad, disciplinaria, primera parte, tarjeta amarilla, en el partido, para el equipo niupi, María Grajale, la portera, del equipo blanco, y, por eso, la llama, para que le pegue, ingresa a la cancha, pega durísimo, yo creo que ahí es eso, asegurar con potencia, entonces, no va a tener Mariano, y, hay algunos jugadores, que cambian la potencia, desde ahí, por ubicación, pero, el canal dice, potencia, pues, nos ayuda un poquito, gracias, Dios le pague, le va a pegar Mariana, Alicizábal, le va a pegar Mariana, Alicizábal, le dicen todos, que atrás de la pelota, es la bomba, ¿no? Ah no, ya le dejaron a Mejía, a Daniela Mejía, quien va a hacer pegar, ¿le va a Daniela, o a Alicizábal? No, no, le va a pegar Daniela, Alicizábal, y le pega más duro, de larga distancia, que la pelota máxima, no entiendo, tiene que pegarle, con el bate que tiene, su pie a la derecha, con una ventaja Silvio, los cánones también dicen, que los porteros, y las porteras, de fútbol sala, fútbol de salón, siempre deben de aguantar, en el centro, y fue lo que hizo, la portera, eh, Grajales, la aguantó, y muy bien, rechazó el balón, para evitar, la caída, de su equipo, y evitar también, el empate, por parte del equipo, L4, me echan a Franco, en cancha, tendría que recuperarse, fácil, rápido, Cárdenas, con la pelota, en el día, que la marca, es cobro, Silvio, doctor Humberto Monterincón, abogado especialista, en derecho laboral, administrativo y civil, está ubicado, en la calle 23, número 22, 11, en la oficina 203, alcaldía de Manizales, comprometidos, con el futuro, de la ciudad, apoyo del campo, y más, 25 años, con los mejores precios, del mercado, le pega a Buitrago, larga, Jensi Rodríguez, desde la trayectoria, y en la mejilla, y la pelota, que va por fuera, lanzamiento de esquina, a favor de M4, ojo, qué bueno, el caso, Camila Quintero, la que estaba, estaba pasando ya, la estaba sobrando el balón, gira muy bien, con su cabeza, y alcanza a palmarla, y muy bien, la cortera, bajándose, estirándose, para evitar, la caída de su cuerpo, que buena jugada, y se venga, y se venga, otro hacia adentro, y listo la pelota, y no puedo tener claridad, para pegarle, terminó con una gran guagua, quiere, 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 ariana, y si saben, sacarse la espinita, la revancha, tratar de pegarle, desde afuera, como usted lo decía, tiene un muy buen, remate potente, desde larga distancia, Quintero, tocando bien, Viviana, la bomba, Gragales, por fuera, por fuera, por la cancha, doble pared, rápida, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, balón cruzado, por parte de Viviana Gragales, y se va, por un costado, de la raya final, del equipo, M4, Gragales, Quintero, hace el gol, pelota que se queda, a la mitad de la cancha, le pega a Cardi, le hace largo, la pelota que va desviada, esa que después, ha llegado a la cancha, la número 11, estamos hablando, de Lady Paez, Lady Alexandra Paez, sí, Alexandra Paez, que es la que está, en la cancha, en anterior, sirvió un penalti, o no, parece que sí, pero fue muy rápida, la jugada, el balón, está un poquito desprendido, perdón, el brazo, de Daniela, Huitrago, está un poquito, desprendido, de su puesto, Camila, Daniela, Leidy, y la que la jale, que toma la pelota, va a jugar con Quintero, hace una máquina, un gol para Cardi, el árbitro, compra el gol, lo compró total, nueva falta, para el equipo Newby, tercera, de conjunto, con este segundo tiempo, Daniela, que golazo, 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 y se empata el partido, Daniela Mejía, como lo dije, le pegan muy duro la pelota, coge un efecto, pegan el palo, y va adentro, golazo, es un golazo, el partido, que se empata, a esta altura, Carlos, en la semifinal, de la Quister Cup. Silvio, el que reza, el peca, empata, Daniela Buitrago, había cometido, el autogol, para el equipo M4, y en esta oportunidad, de larga distancia, arriba, por el que bajó, la recién llegada, Alexandra Páez, era gol, Carlos, era el segundo del partido. Un balón, estaban alegando, que había pegado, primero, en la base del tablero, no, también, muy, 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 y adentro, nada que hacer, para la portera, María Grajales, que va a pasar el balón, a esa cruceta, y se empata el partido, Silvio, a esta altura, a los, quince minutos, del segundo tiempo. Un, uno, dos, uno, uno, y como ya の Montoya, novedad disciplinaria, segunda amarilla del partido, primera para el equipo M4 A mí me parece que hubo intensidad de reacción, ¿no? Sí, señor, totalmente cierto y merecía más que una cartulina amarilla Deja de pensar en el balón y va por la soldadora Oiga, yo pues, yo no sé, yo veo cuatro armas y se pasan unas cosas impresionantes Jensi que termina por tu balón Oiga, no me diga más Don Silvio, ya aquí está este repuesto Ah, bueno, ya no hay problema Y lanzamiento de Constado en ataque para el equipo M4 por el sector derecho en ataque Uy, por poco, por poco reingresó nuevamente la jugadora Elizabeth Franco para el equipo M4 que ataca insistentemente en estos últimos Sí, señor, la pelota por arriba es que nos acercamos el sonido poca queda porque aquí nos pisaba el balón el movimiento de la pelota y el partido que sigue arriba cabezazo de Grajales bien llega Camila y la deja salir para la reconstrucción amador de M4 M4 al ataque del equipo M4 ya vamos a revisar el sonido como se encuentra para todos Daniela, la pelota Daniela, la autora del gol siguen insistiendo en la misma jugada Silvio, ¿no? No Tiempo computable pedido por el equipo NUPI a esta altura del partido a falta de 4 minutos para terminarse el partido Carlos, gracias La Check es la patrocinadora del torneo a los muchachos de M4 Dice ¿no? Seguimos que tienen estarle disfrutando el evento Grupo Somos Check, dice Está también la valla de Huracán que es el equipo que va va metido en la final ¿Estás lo contó? Ya lo estamos chequeando El grupo EPM Dice Grupo EPM Check Felicidad Total tiene mucha barra barra del equipo de de Ameliuqui, ¿no? Perfecto, Silvio M4 Oiga, tiene muy buena barra M4, ¿no? Qué cantidad de gente en el gol lo celebró Pero es un golazo, Carlos Donde usted lo mire La forma de pegarle tiene potencia y tiene colocación Le pegó durísimo Tal vez la rapidez de la jugada no dejan que la señorita Grajales viera donde se le metió la pelota y por eso hubo el reclamo de irado a los jueces que la Falcón no valía Sí, señor es totalmente cierto Entonces y fuera de eso si saben que pega bien debieron de haberle hecho la barrera La barrera La barrera es que, claro, yo noto primero son grupos de amigas Acá yo no veo grupos de mucho trabajo colectivo si me entiendo que no es malo es muy bueno las amigas hacen deporte es riquísimo o si necesitan un técnico para que las guíen en nuevos detalles Rodríguez que pegó lejos la pelota va por fuera creo que estamos por terminar muchachos ¿no? del tiempo reglamentario para que vamos al cobro desde el punto penal esta sí tiene cara de punto penal a no ser que resulte una jugada aislada como la jugada anterior sobre los últimos segundos y se defina para alguno de los dos equipos ahí la llevaba Manuela muy tarde y pierde la pelota va a pegar lo mejor lo hace le pegó tiene el maratoteo Pintero se fue muy claro y el perro se metió el golazo se metió el golazo la medilla Carlos gol 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 Carlos gol 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 Daniela medilla o golazo Carlos golazo mejor por parte del equipo Manuel Abutrago Manuel Abutrago Carlos se termina desde el patano Silvio pero de la jugada del gol me gusta la jugada previa la que hace Lisa Pineda ojo que por poco Elizabeth Franco las mató una canaria en la jugada ¿no? sí señor esa pelota no vale Silvio entonces les estaba explicando la jugada previa de Lisa Pineda que abre las piernas se para las piernas deja pasar el balón y queda bien habilitada Manuel Abutrago para definir al palo de la mano izquierda de la portera Díaz nada que hacer y se pone arriba New Pid 2x1 cerca de pasar a la gran final esta tarde a las 4 de la tarde se termina muy bien se termina muy bien Valentina Díaz está muy mal sí está muy golpeada pero así arrancó el segundo tiempo creo que no fue para en mi concepción no creo que pueda terminar lo arrancó así pero es más ganas es compañera la amistad el tema de aquí desde que perdura pollos del campo y más cumplimos 25 años con los mejores precios del mercado en la carrera 20 número 2634 pide los domicilios al 310 511 87 el parque de la fruta disfruta de 103 especies de fruta y de deliciosa gastronomía saludable nos encuentra en el sector de la manuela en la vía que conduce de manizales al corregimiento de arauca y esta noche don Silvio vamos a estar en cafelegos si desea un buen café capuchino mejores corteles visítanos en el segundo piso del centro comercial cable plaza se va a cobrar Jessy Rodríguez la encargada de pegarle la pelota está Grajales sobre el lado contrario no le entendió la jugada el balón que sale gana el equipo AM4 el micrónometro el viento concluido vamos a mirar la indicación que hacía era como de 3 minutos el primer juez Pintero toca bien Díaz pujado totalmente Newpy hombre le ha podido tomar Lele que le pegó al número 11 Lady Paez si Lele me encanta que le digan Lele Carlos la jugada a la número 11 como le gusta Lele dice la camiseta Lele la pelota por arriba le queda voy trago otra vez y le apuesta mejor la número 3 la jugadora de Newpy estaba levantando mucho la pierna la jugadora sabe que jugadora le falta a Newpy hoy Carlos seguramente por tema laboral la mejor de todas un abrazo para ella la pollita Laura Galvis Laura Galvis la número 2 la 10 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 el tiempo escuchaba a varias jugadoras que estaban escapados en este momento trabajando les dan ese permiso de venir a jugar y volver otra vez a labores de trabajo Rodríguez la melliza la autora del gol que toca buscaba acompañamiento pelota por fuera ya que de puerta por gran años se fue Lele en el partido Pablo y Mejía Camila ahí no hay nada que acercarnos a un minuto de terminar el partido gol 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 Rodríguez Rodríguez Carlos le pegó durísimo Jensi y la pelota termina por meterse y no hay nada que hacer 3 goles por 1 esta semifinal que convierte en finalista al equipo de Newpy equivocación Garrafal en salida por parte de la jugadora del equipo M4 hablamos de Camila y juega hacia el centro y desafortunadamente se le queda al equipo contrario y va y hace el tercero y ya definitivo para encontrar a las 4 de la tarde la gran final entre Newpy y el equipo de Huracán Jubsa Carlos que van a hablar con Quintero la once a ver que la jugadora más destacada de este equipo igual a portero Grajales o a Grajales Carlos la buena jugadora esa Grajales yo lo espero para que vaya a dialogar con la indumentaria todo lo que entregó Voces Calda las gafas de gol de sol oscuras el poncho y lo que tiene que ver con la pava esa pava espectacular un poco costosa casi no la traemos pero esa pava le quedó espectacular a don Silvio que es el hombre ¿cómo llaman las señoritas del Mariana ahora le pedimos un auto a la última Lady Valentina Viviana también está por ahí un grupo de trabajo importante se van a tomar la foto la va a hacer Mariana ahí está creo que cada de estas niñas son empleadas de empresas y están voladas porque miren por ejemplo que Laura Galvin no pudo llegar es la número 10 del equipo de New Peace sin embargo ya sale en la final me veo que en la tarde estarán Carlos ¿sabe qué veo Silvio? seguramente no se va a presentar para el tercer y cuarto lugar el equipo de Pereira creo que no se va a presentar ¿qué? que pueda Carlos ahí está una de las jugadoras destacadas del torneo del torneo estamos con la jugadora Luisa Pineda felicitaciones por este paso a la nacional balance del partido no fue un partido muy difícil realmente el rival era un rival muy fuerte tuvimos muchas oportunidades al principio pero pudimos al final en el fútbol sala al igual que el fútbol de salón el tiempo se puede decir que no es un aliado porque en cualquier segundo se puede revertir el marcador o se puede ganar como lo están diciendo en cuestión de un minuto si el tiempo es que se espera a las cuatro de la tarde en esa gran final contra la campesina ella era Luisa Pineda una de las jugadoras referentes del equipo del Newby que pasó o logró el paso a la gran final de esta tarde a las cuatro para que todos ustedes vengan al sector de colonizadores de la cancha de fútbol sala y poder entonces tener de buena mano de primera mano esta gran final a las tres de la tarde ustedes el equipo de Pereira por sal o sea del ecuatro el partido sabe que yo lo dudo ya es muy innovado el equipo de Pereira por el arbitraje incluso por los árbitros y se acaban de ir todos yo dudo seguramente llegarán no sé pero saben muy innovados por el arbitraje yo digo dos o tres detalles de partido uno el señor que estaba sobre este lado que me imagino que el árbitro central porque el árbitro venía narró el partido o sea la falta pero no la pitaba penalti pero no lo pitó falta pero no la pitaba y ya se quedó y les queda mucho la duda que no hay una final que no hay un traído de la jugadora cuando los dos minutos son para terminar el partido porque dicen falta uno estaba afuera se supone que ella hubiera que no estaba haciendo el partido eso es lo mismo que no hay que no está ahí así no se puede no se puede no se puede acuerdos el único que ha puesto la segunda tarde y le dieron la gran final al partido como es uno dos muy buenos equipos y me parece que la calle es un muy buen equipo prácticamente es un gran este caso pero las líneas se han hecho por las horas y juguemos bien una tarde a la hora calma el agogador a la hora calma del equipo sí claro la hora puede en la tarde más no en la mañana señores nos vamos del aire somos dos escaldas estaremos en la final cuatro en la tarde cristal top acá en el sector de la de chipres se le llama colonizadores la calle sí señor y gracias a la sería la bien doctor Humberto Montenegro con la calidad de manizales con el campo instituto de café lejos y el parque de la fruta a todos buena tarde señores nos encontramos en la tarde para la gran final del equipo de huracán con la